Y... ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carrera Regens Y vamos a continuar, estamos en la quinta temporada ya de esta serie Estamos en el primer episodio después de hacer el directo hace unos días, comenzando esta temporada Y bueno, vamos a ver qué tenemos, ¿no? En plantilla, titulares, suplentes, vamos a echar un ojo, un resumen, ¿no? De lo que fuese directo Ya hemos comenzado también la temporada en Premier League, llevamos dos partidos, dos empates, ahora veremos contra quién Y bueno, pues nada, pues comenzamos la temporada en Premier League ¿Puede ser la última temporada? Sí ¿Va a ser la última temporada? Seguramente no, seguramente no, porque no creo que ganemos la Premier League Pero podría ser la última en caso de ganarla Ya veremos lo que ocurre, pero vamos, que con dos empates en las dos primeras jornadas, no tiene pinta El objetivo que nos marca la directiva es acabar en puestos Europa League Puesto Europa League aquí en la Premier solo es el quinto puesto Después, claro, si las copas las ganan equipos del primero al quinto, pues el sexto y el séptimo también podrían ir a Europa League Pero, en principio, solo al quinto ¿El objetivo es acabar quinto? Creo que sí, creo que el objetivo que nos está marcando el juego es acabar quintos Pero bueno, podemos ir a Europa League acabando sextos o séptimos ¿Cuál es el objetivo que yo marco? Acabar entre los diez primeros Vale, el objetivo que yo marco es acabar entre los diez primeros Ya veremos qué sucede Bien, con todo esto dicho El tema de los objetivos lo podéis ver por aquí Acabar en puesto Europa League Ahí me parece un poco exagerado, pero bueno Vamos a ver nuestro once Que no ha cambiado, la verdad, es el mismo once de la temporada pasada Comercio Torres en portería Simansky, Mancilla, Sánchez, Fernández en defensa Lee, López, White, Remedio, Arriba, Fernández, Matting y Álvarez En cuanto a los suplentes, tenemos a Cuenca López que repite Hemos fichado a Lee Voland en el lateral derecho, ¿vale? El lateral derecho francés Creo que estamos jugando en el Betis No sé si es Rion de alguien, la verdad No tengo ni idea Pero lo hemos fichado para nuestro lateral derecho porque Orellana había perdido potencial El resto de la defensa se mantiene igual Guti, Rez, Morín, Luis y Galeano En el medio, otro fichaje más Ramos, Oliveira, Melo Rion de Fernández, 77 de media Sustituye a Sergio Vega Que creo que ya lo he cedido incluso a otro equipo Acompañan Matarnaiz y Laforte Beretta Que repiten Y arriba tenemos a Edwards por derecha Con Bernersson en el centro También repiten estos dos Y Chris Walsh que vuelve de excesión Y que se hace con el puesto de extremo izquierdo suplente Y ojo con el de titular, ¿eh? Porque esta 78-80 Esta 78-80 Chris Walsh está volviendo a titular dentro de muy poquito Lo veremos En cuanto a las ventas Pues Fofana, por ejemplo, ha sido uno de los que ha salido A ver, vamos a ordenar esto por Por valor Fofana ha salido por 22 millones Ramos Oliveira, 16, ha costado Tenemos a Carlos No, César César Soto Que es el yen de Arturo Vidal 10 millones nos ha costado Está por ahí como reserva Eh... Luka Icho también Fichado a 7 millones y medio Aquí tenemos a Li Volan Que me ha costado 3 millones Orellana salió por 5, ¿eh? Orellana lo vendía antes de empezar la quinta temporada Por eso no aparece aquí 5 millones lo vendí Hemos vendido por fin a George King Y hemos vendido 2 jugadores random Esto es histórico Esto es histórico Hemos vendido 2 jugadores random Y espero que consigamos vender alguno más En el episodio de hoy Estamos ahora mismo a 22 de agosto Puede ser 20 20 de agosto Y tenemos partido contra el Watford Las dos primeras jornadas Fueron contra Everton Y West Ham United Dos equipos que Están en nuestro nivel, yo diría, ¿no? Están más o menos ahí en nuestro nivel De hecho, estuvimos comparando un poco las plantillas Somos bastante mejores que el West Ham No entiendo este empate Y más o menos estamos ahí con el Everton Yo creo que podríamos haber ganado este partido también Pero bueno Empatamos a 0 contra el Everton Empatamos a 2 contra el West Ham en casa Son dos equipos que están Están más o menos ahí en nuestro nivel, ¿no? West Ham, Everton, Leicester Y no sé si alguno más, ¿no? Se podría meter en esa... En esa liga Pero bueno Si cerramos el Big Six Más estos tres equipos Más nosotros ya somos 10 Yo creo que más o menos somos los 10 Que vamos a acabar en la parte alta De la tabla Lo veremos Eh, bueno, los Wolves Ojo a los Wolves, eh También por ahí Os Wolviños Bueno, ya lo veremos De momento Partida contra el Watford Es la tercera jornada De esta Premier League Después de esto Tenemos cara boca Si no me equivoco Y ya dije que iba a tirar las copas Y las voy a tirar Que tirar las copas Significa que van a jugarle a los suplentes Y que vamos a sumar Nuestra primera victoria en Premier League Contra el Watford, tío Claro Claro, tío Marca Morata Para el Watford Morata en el Watford No sé qué hace ahí Morata Pero Ganamos Ganamos 1-2 Nuestra primera victoria en Premier League Con doblete de Connor White Que no había aparecido hasta el momento Y aparece Para darnos Nuestra primera victoria Grande Connor White Muchos decíais que no aparecía O que estaba desapareciendo Pues toma desaparición de Connor White Que aparece para darnos La primera victoria Bien Bien Bien, 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 bien Esto es positivo Es positivo ya Ir sumando de 3 Muy positivo Ir sumando de 3 Aquí tenemos a estos jugadores Entrenando Si más es que ya Cerca de llegar a 80 Es el único jugador titular Que falta por llegar a 80 De NBA Vale, aquí informes Si hay oferta de cesión Por jugador random Preferiría de traspaso Pero venga Te voy a aceptar Porque si no Vamos a aceptar esto Y que por lo menos Se vaya cedido Y que siga progresando Y si sigue progresando Pues en algún momento Podremos venderlo Como hemos hecho Con los 2 jugadores Random Que hemos vendido En este mercado Que espero que se sume Alguno más La verdad Espero que se sume Alguno más El random Con más media Que tenemos Tiene 61 Creo Y no he recibido No he recibido Oferta aún Sería Sería bueno Recibir aún Oferta por él Oferta de cesión Por Reis Ferreira Reis Ferreira Que ya lo comentamos Esto durante el directo Fue importante Sobre todo La segunda temporada Tuvo un tramo importante Después ya Pues Se quedó atrás En comparación Con otros jugadores Y Tuvo que salir Cedido Y de nuevo A buscar otra Otra cesión En este caso A la Real Sociedad Hay partido contra el Barnsley A ver A ver Por mucho que yo vaya Con los sorprendentes Este partido Este partido Se tiene que ganar Es que a mi no me tocan los huevos Es que este partido Se tiene que ganar ¿Sabes? Es que ni suplente Ni hostias Que se tiene que ganar Vale, vale, vale Se gana 3 a 0 Con doblete de Chris Wals Ojo Chris Wals Ojo Chris Wals Que lo tenemos ahí Lo tenemos ahí a Chris Wals A tope Con un doblete Que nos mete la siguiente ronda Oferta de cesión por random Por favor Que sean de traspaso Tío A ver Con esto lo saco de plantilla Y tal Pero Preferiría que fuesen de traspaso Bueno Hacemos lo que podemos Tenemos partido contra el Leicester Hemos tenido un comienzo interesante La verdad Porque West Ham Everton Leicester Son equipos De nuestra liga Podríamos decir ¿No? Y de momento Llevamos dos empates Sumar una victoria Contra el Leicester Estaría bien O por lo menos No perder Pero tres empates Contra estos tres equipos No sé hasta qué punto Nos sirven Jugadores con compromisos Internacionales Ojo que tenemos Cuatro jugadores Internacionales Mansilla Bernersson Chris Wals Y por supuesto Remil Akar Ese no podía faltar Hay ofertas De la Roma Por Galeano Galeano es un jugador Que ha solicitado traspaso Galeano solicitado traspaso Pero aquí el juego Me dice hasta Cuarenta y dos Seiciendo Mira Cuarenta y cinco Me parece Bastante exagerado Pero sí voy a pedir Entre treinta y cinco Y cuarenta ¿Pagáis? Pues bien ¿No pagáis? Pues no pagáis Me he quedado al jugador Es que no tengo intención De vender al jugador Lo que pasa que claro Eh Están aquí Eh El jugador Que quiere irse Y Creo que lo mejor Es que se vaya Aunque yo no quiera No sé Hay que verlo eso Si se va Galeano No sé Es que Galeano Tiene potencial De toda una joven promesa Es que es buen jugador Es que no quiero Que se vaya Pero La situación está Con que el jugador Ha pedido irse Y que está pesado Bueno Tenemos partido Contra el Leicester En casa Y toma ya Al carrer Venga Hasta luego Marek ha vuelto al Leicester Mira tú Qué bien Leicester de De Tagrafico De Juri Tielemans De Morelos En punta De Rayad Marez De Serdan Sakiri En el banquillo incluso Un Leicester Que nos gana 0-2 Un Leicester Que nos gana 0-2 Mal 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 chicos Mal 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 Esta derrota es mala El Leicester El Leicester está En nuestra liga Y nos ha ganado Conseguimos ceder Un par de jugadores más Bueno De De estos tres enfrentamientos Y contamos también A los Wolves Como de nuestra liga Son cuatro enfrentamientos De los cuatro enfrentamientos Hemos empatado dos Hemos perdido uno Estaría bien ganar alguno Estaría muy bien ganar alguno Hay que decir que Para la segunda vuelta Serán un mejor equipo Y quizá Tenemos más posibilidades De ganar Algunos de estos partidos Pero No han sido buenos resultados Llevamos cuatro partidos Y solo hemos ganado uno No No estamos teniendo buenos resultados Bueno Por aquí podemos ver un poco Lo que han hecho los equipos De la Premier 160 millones en ventas Ha sacado el Aston Villa Joder Bueno Por aquí podemos ver un poco El Barley ha perdido a Ramos, Oliveira y a Melo Que hemos fichado nosotros Chelsea ha gastado bastante 10 millones 123 Ha gastado Leverton 123 millones ha gastado Leverton Con 50 en En ventas Otro 73 Ha gastado el Leicester 161 Ha gastado el Liverpool El City ha recibido El City ha recibido Más que gastado United Más o menos Está equilibrado Aquí estamos nosotros Que hemos gastado 36 millones Hemos ingresado 23 Pero nosotros hemos gastado 36 millones En suplentes No hemos gastado dinero En jugadores importantes Ninguno Casi 200 millones en ventas Para el Tottenham Bueno Pues aquí podemos Aquí hemos podido ver un resumen El West Ham también ha gastado 63 millones Los Wolves también ha gastado Por ahí dinero En fin Todos los equipos han invertido Bastante dinero Nosotros hemos invertido 36 millones Hemos recuperado 20 y pico 20 y pico Más los 5 de Orellana Que no contabilizan Bueno Es que nosotros no hemos gastado Ningún jugador importante Nosotros mantenemos el 11 De la temporada pasada Es así Tenemos limitaciones A la hora de fichar Ya lo sabéis Oferta de fensión por random No se ha llegado a un acuerdo Con Galeano Vale, mejor Si es que no quiero que se vaya La verdad es que mejor Si es que no quiero que se vaya Galeano Vale, otro random que puede irse De 41 de media Madre mía ¿Alguna oferta así Para cerrar el mercado? Tío, quedan un par de horas ¿Alguna oferta así De traspaso? Venga, eh Anímate, ¿no? Eh, anímate Hay un mensaje Pero si es el de jugador cedido Es el de jugador cedido Así que nada Pues se ha acabado el mercado Se ha acabado el mercado Hemos conseguido sacar algún jugador cedido más En este Último Episodio Dentro del mercado Y oferta por Berenson Fuera ya de tiempo Es que no me vale de nada esa oferta Y tampoco iba a aceptarla, la verdad No sé a qué viene Vale, pues lo he dicho Se va a acabar el mercado Hay un mensaje Es que ni voy a entrar a mirar el mensaje Porque si es una oferta Me da igual Y si es para decirme Que lo de Berenson se ha cancelado Me da igual No, era de que hay interés por Eh, por Traviso Rocha 6 millones quieren pagar el Bristol City Pero eso está fuera de tiempo, claramente Vale, parece que han llegado ofertas ya A día 1 de septiembre Una por este jugador Que vamos a hacer que sea una cesión corta Y otra oferta por Galeano del Tottenham Eh, voy a pedir lo mismo que antes ¿Pagáis? Bien No paráis Se queda Es muy simple Yo no tengo intención de vender a este jugador ¿Que el jugador tiene intención de irse? Sí ¿Que la directiva se va a enfadar? Sí ¿Que me da igual? Sí La oferta de Aislanda del Norte Que vamos a rechazar Tenemos ahí el informe del filial Que de momento De momento pasando Creo que tengo un hueco Y creo que había un jugador Que podía llegar al primer equipo Simansky sube a 80 de media Y aquí me han quitado a un jugador Que Que no sé quién es ¿Ha habido parón de selecciones? Vale, me han quitado a Chris Walls Me han quitado a Chris Walls Vale Vamos a ver a quién entrenamos Vamos a ver a quién entrenamos Pues Libolan Sería lo suyo Seguir entrenando Con Calópez de momento Vamos a pasar un poco de él Voy a entrenar a Galeano Aunque se quiera ir Sé que se quiera ir Perfectamente Pero Pero lo voy a entrenar Para que suba a 80 de media Después ¿Que más jugadores Faltan por llegar a 80? Faltan bastantes Vamos a entrenar Por ejemplo A Morin Luis Porque además Con esto de los parones Selecciones Puede ser que en algún parón Perdamos a Mancilla Y claro Sería Conveniente Tener a A un jugador preparado Por si acaso Vamos a entrenar aquí A Matarnaif Tiene ya 77 de media Rien de Andrés Iniesta Y lo vamos a entrenar Lo dicho Morin Luis Es importante Que suba de media Porque Mancilla Va ya con la selección Siempre Y deberíamos Tener un sustituto Por si acaso Vale Estos informes Me interesan poco Ya hay acuerdo Para la cesión De jugadores random Vale Muy bien Aceptamos Y al carrer Al carrer Pero se irá Se irá en invierno No ahora Preferiría que se hubiese ido En agosto Pero es que la oferta Me llega A 1 de septiembre Bueno Me llega Me llega a fecha 31 de agosto Pero con el mercado acabado Es que no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Es que pensaba que ocurriese esto En la vida real Acaba el mercado Y nada más Acaba el mercado Llamas Y dices Oye que me interesa este jugador cedido Pero si se ha acabado el mercado ¿Para qué me llamas? No, no, no Es que me interesa este jugador cedido Vale Pues toma Para ti Pero te lo llevas en invierno Porque eres gilipollas Y no me has llamado una hora antes Que te lo pudieras haber llevado Es que tiene que ser algo así Tiene que ser algo así Tiene que ser algo así Mira Vamos a hacerlo La representación ¿De qué equipo es este señor? Es que no sé Es que madre mía Como para acordarme del equipo Bueno, el de Tottenham mismo El de Tottenham Daniel Levy Hola Presidente del Salford Me interesa Galeano Presidente del Salford Hola Daniel Levy Se ha acabado el mercado Hace una hora ¿Eres gilipollas o qué? No No soy gilipollas Me interesa este jugador El fax ha llegado tarde Vale Muy bien Pues te lo llevas en invierno Subnormal ¿Tiene que ser algo así? No Tiene que ser algo así La representación No Tiene que ser algo así Tiene que ser algo así Tiene que ser algo así Yo contestaría así Yo como presidente Si fuese presidente del Salford Y me llega una oferta Nada más acabar el mercado Y diría Eres gilipollas Te lo llevas muy bien Te lo llevas pero te lo llevas en invierno Porque no te lo puedes llevar ahora La representación quizás ha sido un poco lamentable Pero no sé Me ha salido Me ha salido natural hacerlo así Porque es que No lo entiendo Es que no lo entiendo Bueno Hemos acabado ya el mercado Ya nos vamos a centrar en la competición Tenemos la Premier por aquí Tenemos la Carabao Cup por aquí Con el Cardiff City Cardiff está en primera creo Está en primera el Cardiff Así que habrá que tener Cuidado con ellos Vale Pues hay partida contra el Barley Hemos ganado antes al Watford Hemos partida con el Leicester Empates contra el Everton Y Weston United ¿Y el Barley qué? Pues el Barley empate El Barley empate Otro empate Tres empates en cinco partidos Estamos teniendo un comienzo Espectacular vaya Pues Mal Mal Evidentemente mal Tarner ¿Quién es Iwan Tarner? Tarner de momento te quedas ahí El único que me puede llegar a interesar Es Billy King Y tiene que subir bastante todavía De media Con 56 de media No lo voy a subir al primer equipo Vale Sigamos 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 Estamos ahora mismo En decimocuarta posición Con seis puntos En cinco partidos No estamos teniendo un gran comienzo Esto es así Y ojo porque El Totejan decide pagar Por Galeano Yo no tengo intención De vender a Galeano Pero el jugador quiere irse Y el Totejan está pagando Una cantidad Muy interesante Así que Vamos a negociar Y ese Esa oferta tan interesante Vamos a hacer que sea De 40 millones Yo creo que sí Que pueden pagar 40 millones Y con los 40 millones de Galeano Pues a ver A ver que jugador puede venir Ya veremos Ya veremos Pero Pero es un jugador que quiere irse Es un jugador que quiere irse Lo meteremos en el centro de las pasos Por si acaso Para un futuro Pero Es un jugador que quiere irse Es que no hay más ¿No? El jugador se quiere ir Pues nada Si te quieres ir Te vas Si te quieres ir Si te quieres ir Te vas Vale Tenemos aquí al Totejan Precisamente el Totejan Del que estábamos hablando ahora El Totejan De Daniel Levy El Totejan Que me quiere fichar a Galeano Por 40 millones Nada más acabar el mercado de traspasos Tenéis calidad para enderezar el rumbo Eh No lo sé Porque hemos empatado con el Barley En la última jornada La verdad es que no lo sé Creo que la directiva Se le ha ido un poco ¿Eh? Si Un estado de forma tan irregular Eh No es estado de forma irregular ¿No? No es irregular Empatar tres partidos de cinco De hecho es regular Es regular Empatar tres partidos de cinco Si Estamos siendo regulares Mal Porque no estamos ganando Pero estamos siendo regulares Vale Pues hay partida contra el Totejan Lo más normal es perder Pero vimos la plantilla del Totejan Vamos a Hacer un repaso A la plantilla del Totejan ¿Vale? Porque lo vimos en el En el directo Y creo que somos mejores que el Totejan Bueno Espérate que de repente El Totejan tiene mejor equipo Del que tenía antes No, no Espérate que de repente El Totejan ¿De dónde se han sacado Estos jugadores? Cuando miramos la plantilla El Totejan no tenía ese once Cuando miramos la plantilla El Totejan no tenía ese once Vale Este Totejan No es el que vimos Este Totejan es mejor que nosotros Y es un Totejan Que nos va a ganar Pero bueno Vamos a por el partido A ver que podemos hacer En el nuevo White Hart Lane Totejan Salford Adiós Venga Hasta luego Venga Nos vamos calentitos para casa Nos vamos de White Hart Lane Calentitos para casa Doblete del OCEC Y doblete de Chalof 4-0 Y al carrer 4-3-0 4-3-0 y al carrer Madre mía Pues Nos vamos calentitos Nos vamos muy calentitos para casa Muy calentitos Mal Mal resultado Mal resultado Evidentemente Mal resultado Sin duda Sin duda mal resultado Estoy mirando aquí que pondrá Chris Wall Vamos a ponerle este ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? No sé qué deciros La verdad Nos hemos ido calentitos Nos hemos llevado 4 Y bueno pues Esto nos deja claro Que va a ser una temporada De sufrimiento Va a ser una temporada De sufrimiento Y vamos a tener que mirar Más abajo No vamos a tener que mirar A parte alta de la tabla Creo que vamos a tener que mirar Un poco más abajo Décimo segundo Décimo tercero Décimo cuarto No creo que tampoco Tengamos que luchar por la permanencia Creo que podemos aspirar A un poco más Pero El objetivo de Europa No lo veo Salvo Cardiff En la cara de la O'Crab 4-0 Ganamos al Cardiff City Este es el mismo Cardiff City Al que no podíamos ganar En Championship Este es el mismo Cardiff City Al que con nuestro once titular No ganábamos En Championship Este es el mismo Cardiff City Que quedó por delante De nosotros En Championship Yo lanzo preguntas Vosotros podéis responder En comentarios si queréis ¿Es este el mismo Cardiff City? Porque le acabamos de meter 4 con los suplentes No entiendo nada Bueno Gutiérrez Ramos Oliver Iramelo Matar Nayzi Bernerson Golean Al Cardiff 4-0 Con expulsión También De Gutiérrez Y ahora mismo Con la venta De Galeano Vale La venta De Galeano Supone un alivio A la valoración De Manager Por lo que veo Y supone una venta De 40 millones Es la mayor venta De la serie ¿Cuál era la mayor venta ¿Cuál era la mayor venta Hasta el momento? Os la digo en un segundo La mayor venta Hasta el momento Era la de Fofana Por 22 millones Pero claro Fofana costó 10 El beneficio De Fofana Fueron 12 El mayor beneficio Ha sido el de Campos Francisco Campos Que lo vendimos Por 19 Y solo nos costó Los 25.000 euros Que te cuesta Fichar a los jugadores Del filial Así que Bien Bien Se sitúa Se sitúa Como la mejor venta Galeano Porque Galeano Es de la cantera Galeano es de la cantera Y se sitúa Como la mayor venta 40 millones Muy por encima De las otras ¿Es una buena venta? Sí A ver Buena venta es Otra cosa es La necesidad que yo tenía De hacer esta venta Ninguna La he hecho Porque el jugador Estaba muy pesado Con querer irse Pero En condiciones normales No lo habría hecho Estaba haciéndome el tonto A ver qué pasaba A ver qué pasaba Y ganamos el Sol Santo Por fin ganamos un partido Tío, tío Que estaba costando Que estábamos sufriendo En este inicio de temporada Ganamos al Sol Santo 2-1 Goles de Álvarez Y de Bernersson Bien Sumamos nuestra segunda victoria Y nos vamos a tener que celebrar Esas victorias Porque la cosa está complicada Sumamos solo 9 puntos En 7 partidos Aunque ya veis que el Arsenal O el Tottenham No suman muchos más Parece que no estamos teniendo Mejor comienzo A algunos equipos Bueno, sobre todo A darse anécdotas A nosotros Es que yo ya no sé A qué aspiramos Yo ya me he perdido No sé a qué aspiramos No sé qué aspiramos, tío No sé No sé qué aspiramos Décimo puesto Aspiramos No sé, yo creo que por ahí Más o menos Bueno, supongo que os habéis dado cuenta Hoy no vamos a jugar partido Porque como os he estado metido Ahí un poco en el mercado Y tal Vamos a jugar partido Pero voy a Vamos a ver un poco más Para Compensar Para compensar un poco No me interesa la selección De Sudáfrica Lo siento A ver, ¿quién me va con la selección? A ver Archie Martin Archie Martin creo que es nuevo Simansky Creo que no lo habéis tantos Un poco Matías Fernández También con España Hay bastantes cambios En la convocatoria De las selecciones Vale, partido contra el Bournemouth El Bournemouth El Bournemouth El Bournemouth Vale, viene parando selecciones ahora Y si no me equivoco He visto al Leicester Como rival en la Copa Quiere decir que estamos fuera de la Copa Pero no pasa nada No pasa nada Las Copas hay que tirarlas Bournemouth-Salford Y sumamos otra victoria más Claro que sí Segunda victoria consecutiva Tercera De la temporada Con gol de Ricardo López Claro que sí Ricardo López Crack Absoluto De este equipo Pues Yo creo Queridos amigos Que podemos ir dejando Este episodio Por aquí O si acaso Vamos a avanzar una semana Como veis Hay parando selecciones Vamos a avanzar una semana Para hacer otro entrenamiento más Y ver si hay alguna subida de media Porque Chris Wallace Está acercita de 80 Vamos a Hacer ese avance Simplemente para eso Parte, parte por aquí Parte por aquí Vamos a hacer otro entrenamiento No me quitas a Chris Wallace Tío Joder Pues Chris Wallace no va a subir Porque me lo han quitado Básicamente Bueno vamos a entrenar a Bernerson Bernerson tiene 60 de definición ¿Cómo tiene 60 de definición Bernerson? ¿Estamos tontos o qué? ¿Qué definición es esa? Lamentable ¿no? Qué lamentable la definición la de Bernerson Bueno pues nada Pues ahora sí con esto Vamos a dejar el episodio de hoy En el siguiente episodio comenzaremos Contra Crystal Palace Seguiremos con La cara de Okaf Que está por ahí Y veremos que Que podemos hacer También ha salido Galeano Bueno Hemos cerrado la venda de Galeano Para el próximo mercado Habrá que ver Quién puede venir a sustituir a Galeano Ha habido subidas de media Ha habido subidas de media Fernández ha subido Ha subido Lee Mansilla García Torres White No sé si alguno más De los suplentes puede que haya subido alguno también Por aquí lo podéis ver Y nada más Dejamos el episodio por aquí Espero que os haya gustado Si sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima cracks Adiós